¿Puede el hombre ser independiente totalmente? Ayer estábamos hablando de la independencia delante de Dios. Que Dios, el Todopoderoso, el que pueda hacer todas las cosas, Él decide que seamos nosotros quienes demos el primer paso y que en cierta manera todo depende de que nos involucremos. Es voluntad de Dios hacernos parte de su obra y su propósito. Es voluntad de Dios que seamos nosotros, los cristianos y la iglesia, que les vayamos al frente para transformar el lugar donde estamos. Entonces, Él nos da las instrucciones, Él nos da la capacidad, Él nos manda y Él se corre. No. Dios nos manda a involucrarnos y dar el primer paso. Pero siempre debe estar nuestra mirada puesta en Él. Nuestro corazón pendiente de Él. Nuestra esperanza, nuestra confianza sustentada en Él. Éxodo 17.12 nos muestra el famoso pasaje donde Uri y Aarón sostenían los brazos de Moisés ante una batalla. Y siempre aplicamos ese pasaje para enseñanza de liderazgo de aquellos que sostienen a su líder. Pero no tenemos en cuenta, y debemos prestar atención, en que lo que hicieron previamente Uri y Aarón es poner una roca bajo Moisés para que Él se siente en ella. Ante el cansancio y la fatiga, Moisés se sentó sobre esa roca que fue puesta debajo de Él. Y ahí Uri y Aarón pudieron levantar sus brazos. Y entonces se alcanzó la conquista en esa batalla. Siempre debemos estar reposando en la roca. Siempre debemos sentarnos en esa roca. Siempre debemos esperar el momento de reposo, el momento de confianza, el momento puesto en la seguridad de que Él es el que nos sostiene y nos hace descansar. Es el Proverbios 3, versículo 5 a 6. No confíes en tu sabiduría, confía siempre en el Señor y así Él te va a llevar a alcanzar el éxito en lo que estás haciendo. Así como Moisés que se sentó en Jesucristo, así pongamos toda confianza y esperanza en el Señor. No confíes solo en tu capacidad, ni en tu sabiduría, ni en tu conocimiento, ni en tu entendimiento, ni en tu unción, ni en tu fidelidad, ni en tu disposición. Confía solamente en que el Señor está a tu lado, Él te sostiene, Él te guarda.